Se han incrementado los problemas viales de forma importante a través del Eje 1 Norte, Avenida Circunvalación, debido al bloqueo que mantiene un grupo de vecinos del Mercado de la Merced, los cuales demandan el suministro de energía eléctrica en la calle General Anaya. ¿Desde cuándo no tienen luz? Desde el día del incendio. ¿Cuántos locales se ven afectados? Somos tres unidades que no tenemos luz. Ahorita instalaron nada más lo que es Pradera, pero nosotros sobre General Anaya, que es el número 40, el 12, el 56 y el 48 no tenemos luz. Este grupo de manifestantes, vecinos del Mercado de la Merced, han mencionado que no van a retirar este bloqueo hasta no recibir una respuesta favorable el suministro de energía eléctrica en sus domicilios. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito realizan los cortes pertinentes a la circulación. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.